Establecimiento tradicional edificado en una antigua casa solariega, en el centro de la villa y en pleno camino de Santiago, propone una forma de hospedarse, en un lugar tranquilo con todo el cariño de un alojamiento de gran tradición y ambiente familiar. Dispone de 21 habitaciones completamente equipadas con el más alto nivel de confort y calidad. Complementa sus instalaciones con un cálido restaurante donde poder saborear platos típicos de la región, situado en el centro y con fácil acceso a Pamplona en 5 minutos. Servicio de autobús frente al hotel cada 15 minutos. También puede ser punto de partida de rutas para visitar puntos interesantes de Navarra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com